¿A qué edad viste la primera lucha? Como a los 6, 7 años más o menos. ¿La viste así en televisión? Ah, como a los 4 o 5 años más o menos. En televisión a los 4 o 5 años, ya presenté en una arena a los 6 años. ¿Hablabas del hijo del perro Aguayo, de los perros del mal? Sí, fue la facción que más me gustó. Surgida más o menos por el 2005, 2006, con Damián 666, Halloween, Mr. Águila, Garza y el perro. Bueno, creo que fue, separando a los ingobernables, que son más actuales, creo que los perros del mal fue el último boom a 100 facciones. Porque, bueno, el hijo del perro tenía una visión tremenda, que logró no solamente hacer una facción, sino logró también hacer una promotora. Logró tener a los perros del mal en una empresa, en una promoción aparte, con talento nacional e internacional, tenía una visión tremenda. Y que después vino la alianza con Triple A en la Templomanía 18. ¿Te acuerdas de eso? Sí, así es, digo, este, pues, a mucha gente, mucho público, los apoyaba y le volteaban bandera a lo que era místico en ese entonces, lo que era volador. O sea, la gente se volvió ruda. Todos los viernes, las plaguitas que más se veían ahí en la arena México eran las de los perros del mal. Sí, es de las más vendidas y a veces ni hay, porque a veces solamente hay en dos colores, blancas y negras, y pues solamente todo el mundo quiere tener la camisa negra de los perros del mal. Sí, de los perros del mal. Me ha tocado ver en puestos de plagueras que está la negra y está la blanca, o a veces no hay negra, solamente blanca, porque es la que más se vende. Y creo que el hijo del perro, pues, fue un gran luchador. Desgraciadamente falleció muy joven. Sí. Creo que hubo mucha gente que lo criticaba, pero, pues, obviamente hubo mucha gente que se volvió ruda, como tú dices, a partir de conocerlo a él, de su forma de ser en el ring, en la lucha libre, porque, obviamente, sabemos que la lucha libre, una cosa son los luchadores en el cuadrilátero y otra cosa, pues, es allá abajo, ¿no?, de manera personal. Pero, bueno, este, de las luchas en vivo, ¿cuál es la lucha que más te ha gustado? Este, hay dos. Una sería, este, justamente la de el hijo del perro Aguayo y su papá, cabelleras contra cabelleras, contra cien caras y más caraynos, dos mil. Eso fue, en la Arena México, en un, este, sin piedad. ¿Fue por el año dos mil, no? No, no, no. Fue en el dos mil cinco, justamente. Apenas iba llegando el perro Aguayo, el hijo del perro Aguayo y, este, los hermanos Dinamita le estaban dando la bienvenida, y en un viernes que estaba el perro Aguayo de aficionado, lo, lo atacaron y eso, y él les dijo, denme, denme un mes, dos meses, para prepararme y, y sí, eso fue más o menos por diciembre, y en abril, en marzo, que hacen su, su sin piedad, hicieron, este, esa función, de sangre contra sangre, era el perro Aguayo y el hijo del perro Aguayo contra cien caras y más caraynos, dos mil. El hijo del perro Aguayo rapó a los tres Dinamita. Ajá, así es, ya, ya, más o menos, recuerdo bien. Y la otra lucha, ese día es, la, la, de las últimas triple manías que, que estuvo el, el hijo del perro Aguayo, la de, cabellera contra cabellera contra el cibernético, la última cabellera que ganó. Sí, y sobre todo, mucha gente pensaba que iba a perder el, el hijo del perro, porque era el, el invasor, se suponía que él era el invasor, por mucho tiempo fue la, la cara, sí, el hijo del que iba llegando. Ya. Bueno. Bueno, bueno, ahí, ahí ya se oye otra vez. No, la última cabellera que ganó el hijo del perro, pues fue en la, en la, ante el cibernético. Perdón, es que no, no te escuché bien, como que se cortó. Sí, sí, estamos, ahí me escuchas, no. Sí, ahí ya. Ok, ¿sí viste esa lucha en vivo? Sí, 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 sí. ¿Y qué opinas de los perros, la triple A? ¿De los qué? Es que se cortó. ¿Qué opinas de los perros del mal en triple A? Es que se, se te corta, ya no, ya no se escucha bien la pregunta al final. ¿Qué opinas de los perros del mal que estuvieron en triple A? Ah, pues, este, me quedo con la primera versión, con Damián 666, Halloween, Mr. Águila, Héctor Garza, los que estuvieron en triple A como que, eran buenos, digo, de ahí, de ahí surgió simplemente, Pentagón Junior, Daga, este, Nicho, pues ya estaba consolidado, Taya, de ahí se fue para arriba también, pero, creo que, los que estuvieron en el Consejo Mundial, los primeros, sin duda fueron los, los mejores, como tú dices, de ahí mismo se hace la, la promotora de los perros del mal, trajeron a varios luchadores internacionales, vino Sabu con los perros del mal, trajeron a Booker T, o sea, se presentaban cada ocho días, o cada quince días en la sala de armas, traían carteles, ellos solos ya como promotora, traían al Hijo del Santo, Blue Demon, Latin Lover, digo que trajeron a Booker T, a Sabu, este, me quedo con la primera versión, como que le sirvió, a la mayoría para, para consolidarse, en lo que está en el día de hoy. Sí, pues, yo igual me quedo con, con esta versión, porque, siento yo, que tenían un poquito más de amor, a la, a la playera, de los perros del mal, y como ellas vieron iniciar, de cero, todo lo que se hizo, pues, creo que tenían un poquito más de ese, de ese amor, no quiero decir que tanto, eh, pues, incluso Joe Lider, eh, Daga y Penta, no, no lo hubieran hecho, pero, pues, tenía esa, esa frescura, vamos a llamarlo así, de, de ser la, la facción más importante en México, y pues, en Triple A se hizo un buen papel, no, no hubo tan mal papel, como tú lo mencionas, y ahí está Daga, que es una estrella internacional, Pentagón, que es otro, otro monstruo, igual en, en la lucha libre internacional, pero, pues, creo que a lo mejor, mejor nada más, en la, en la primera etapa, por así decirlo, aparte de los perros, salió de lo, salió de lo, salió de lo común, que cada noche la gente apoyaba a los técnicos, que estaban en ese momento, es que era, Oscar A Jr., Místico, y, del mal. Bueno, lo que me gustaba mucho de la promotora, como tú dices, era todo el talento que ellos traían, las combinaciones que se podían hacer, que a lo mejor en el Consejo Mundial, es muy difícil de, de tenerla, y que mucho el Consejo Mundial, tiene alianzas, en mi personal, siempre tiene alianzas muy buenas, pero, los perros de mal, aunque el, el hijo del perro haya fallecido, creo que sigue, la gente los, sigue viendo, o los sigue identificando, y a quienes estuvieron en la facción, nunca se los va a quitar, tuvieron esa dicha, y esa fortuna, de reconocer, a una gran facción, como los perros del mal, que sería un perro del mal, contra el ingobernable, como en ese momento, ¿no? Esa sería un hijo del perro, Ruch. Sí, hubiera sido una, una buena pelea, sin duda, hubiera, hubiera sido más, que él y a par contra Ruch, porque los dos, van invictos, tanto, el hijo del perro guayo, como Ruch, nunca, el hijo del perro, su cabellera, se fue invicto, Y bueno, ¿qué piensas, de, has visto Autolucha? Sí, 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 este, pues vi la, este, función que transmitió, AAA el domingo, este, siento que, que estuvo bien, ya contratacó al consejo, digo, tenía que, si está viendo que, su competencia empezó con funciones, desde hace un mes, tuvieron aniversario, así que ellos, estaban en obligación de, de hacer algo, creo que sí, va a haber triple manía, porque al darse cuenta, que ya hicieron un, un aniversario, sea diferente, sea sin público, como sea, pero el consejo sacó el, el aniversario, AAA tiene que sacar, este, triple manía, y más ellos, ellos tienen, pueden hacer su triple manía, en cualquier, estado de la república, en cualquier estado, no, no como el consejo, que solamente se enfoca, en Arena México, ellos tienen, donde hacerlo, tienen, simplemente la triple manía, regia que les dio en el año pasado, pueden hacerle estaño ahí, juntar las dos, la regia y la de, la normal, la que hacen aquí, en la Arena Ciudad de México, sí, incluso, en mi opinión, esa es la opinión personal, siendo que, triple ha dicho, un poquito, correcto, de aguantarse, tantito en la fecha, creo que no pasaba nada, si en el consejo, hubiera, un mes, o un tiempo, para poder hacer, su aniversario, que sí fue bueno, aunque con todas, las bajas que tuvo, pues ya no, ya no era lo que se esperaba, hubo mucha, mucha gente, que decía, pues que, que debido a los elementos, que habían tenido, pues, habían salido positivos, en la prueba de COVID, que no iban a estar en el, en el evento, pues ya no era lo que se esperaba, como tal, pero bueno, esperemos que triple ha, pues, nos presente, un buen evento, autolucha, yo sí, igual lo vi a través de la transmisión, la lucha de, Octavón Junior, contra la Rodotip, para mí fue la, la mejor de, de la noche, lo interesante también, es la rivalidad de Schellman, contra, contra Zagano, me parece, y, se están calentando más, la rivalidad, y al, y esa parte, de cuando toman el micro, y empiezan a adquirirse, la puesta de cabellera, pues apunta, que posiblemente, la triple maniá, si se lleve a cabo, no sabemos, en qué modalidad, pero de que se va a llevar a cabo, o triple A, lo, lo va a hacer, y bueno, este, pues una suerte, ya no más, preguntas, como tal, ¿cuál fue la última función, que fuiste a ver? Este, fue la arena Luper Mateo, fue este, en marzo, a principios de marzo, de esa y en la, en la arena Naucalpan, que era el regreso del hijo del santo, era el hijo del santo, y octagón, contra fuerza guerrera, y el doctor cerebro, en esa función, fue con la pareja, esa fue la última, este, algo más, que le quieras decir, a toda la gente, que va a ver este video, no, 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 pues hay que seguir apoyando a la lucha, es el, el patito feo de los deportes, y demás, pero creo que, de unos años para acá, está creciendo este deporte, y pues hay que apoyarlo, en las diferentes plataformas, en todo, todos los, este, compañeros que hacen periodismo, que, que aportan algo a la lucha libre, hay que apoyarlos, hay que, hay que ver los programas, y, seguir apoyando a la lucha libre, y no denigrarla, sino al contrario, que siga expandiendo, y que siga creciendo esto, porque es un, un gran deporte, Sí, sobre todo, o sea, a veces, sabemos, que a lo mejor, hay un luchador, que no es muy bueno, o a lo mejor, tuvo un mal día, y no dio una buena lucha, pero pues, evitar ese, ese odio, por así decirlo, a través de los comentarios, y es, prestigiar a un luchador, o a una empresa, o a otra persona, ¿no? Simplemente, apoyarnos todos, porque es un gran deporte, es un deporte nacional, que nos representa a nivel mundial, y tenemos que apoyarnos, todos juntos, ¿no? Unos informando, otros apoyando, unos, de la mejor manera, opinando, ¿no? Pero sin el odio, de andar diciendo, que alguien es malo, o inclusive, atacar a una persona, simplemente, por existir, ¿no? porque a veces, no sabemos, lo que hay detrás, del debate, porque solamente, bien o mal, el consejo mundial, pues ya sacó, su aniversario, a lo mejor, no era lo que se esperaba, a lo mejor, porque pues, estamos acostumbrados, siempre a una lucha de apuestas, de calentrón, de la vellera, pero, pues, es desafortunado, que queríamos, como el de bandido, contra volador, pero pues, me pareció, un buen, un buen aniversario, a excepciones, de lo que hizo Olímpico, al descalificar a Dalis, y, este, pues ahí está, digo, es algo que, que el consejo, debe de ponerse las pilas, que ya no queremos ver, solamente, en las primeras, en las luchas estelares, a los hermanos Chávez, a Soberano, a Diamante Azul, sino que ahí están, los cancerveros, ahí están los atrapaseños, que si les dan impulso, pueden, pueden salir, incluso un coyote, que está en las primeras luchas, les viene con todo, un templario, que para mí, la mejor lucha del aniversario, fue la de templario, contra, volador junior, toda esa fue, para mí, la mejor lucha, de acuerdo, y era una lucha, que no estaba programada, en el cartel, de esta manera, y se dio así, sí, 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 se dio así, nunca se vio, menor templario, se vio al igual, o mejor, que volador junior, él no se, pues no se achicó, como se dice, él salió con todo, y, hacía buenos castigos, y, desabordondadamente, no puedo salir con ese campeonato, pero siento que, que él ya está para, para algo más, y sobre todo, de rivalidades, no poner siempre, a los, a la nueva generación dinamita, contra los Chávez, y los Chávez, o sea, ya hay también, pues, dándole oportunidades, a otras, a otros. Un punto importante, posiblemente, son los campeonatos, que estén en juego, eh, un poco más seguido, porque, pues, es un campeonato, que avala como uno de los mejores, y darle esa continuidad, se viene lo que es el campeonato femenil, de parejas, en el contexto mundial, que es muy bueno, porque tienen mucho, mucho talento, tienen mucha, mucha luchadora, en su roster, y a veces no todas pueden estar, en la cartelera, tan seguido, que bueno, que están haciendo el torneo, a lo mejor, igual, en manera personal, me hubiera gustado, que el torneo, se hubiera llevado, de otra manera, pero, que bueno, que van a sacar, un nuevo campeonato, pero, pues, como digo, ojalá, les den un verdadero seguimiento, y no nada más, se quede como de que, ah, la pareja ya ganó ese día, y pasan meses, sí, porque luego, los activan, los activan, y no les dan ese, realce, por ejemplo, este año, activaron el de Atlantis Junior, y era para que hubiera estado en juego, porque es un campeonato nacional, es algo que está dando la comisión, el histórico que tiene el volador, el mejor estado es continuado, por los problemas que tiene la NWA, con el co, pero por ejemplo, el que, ganaron apenas Atlantis Junior, el que es este, campeonato de parejas, a veces, sí lo tenían que exponer, porque es nacional, así es, hay, hay, hay muchos, hay muchos campeones, muchos campeonatos, y, como lo volvemos a mencionar, no tienen esa secuencia, y a veces, creo que hasta pierden un poquito de, de valor, pero como luchador, igual te gustaría exponerlo, porque eso, el tener el título, te avala obviamente, como un campeón, y tienes que demostrar, porque eres un campeón, sí, porque por ejemplo, ese mismo día, el día del aniversario, se supone que antes de todo, que fue a televisado, se enfrentó el diamante azul, contra el terrible, y se supone que era, por el campeonato nacional completo, se supone que era, pues una lucha a lo mejor estelar, o lo hubieran puesto en la terna, al terrible, contra otro, que la gente escogiera la terna, es un campeonato nacional, aparte es el completo, se supone que es tu campeonato máximo, que tienes en tu empresa, y pues no, no le dieron ese valor, y sin embargo, hicieron la lucha por aparte, y ya nada más, subieron por redes sociales, que el diamante azul, ya era el nuevo campeón. Sí, que inclusive, ha subido, el consejo mundial, unas, unas funciones especiales, a YouTube, nada más, y las carteleras, hemos visto, la del 2 de octubre, la que viene, ya salió hoy la cartelera, y pues creo yo, que incluso hubiera sido, un buen momento, de exponer, algún otro campeonato, que pues estuviera, un poco olvidado, para darle, más seguimiento, y aprovechando, que la gente, aunque no pueda ir a la arena, pueda ver, una lucha de campeonato, en su casa, no es lo mismo, disfrutar un campeonato, con toda la arena repleta, con gente, pero yo creo, que incluso, así se le puede dar, un poco más de validez, a los campeonatos, y pues ojalá, este de parejas, que está surgiendo, sea un, un campeonato, con mucha validez, porque repito, tiene muchas luchadoras, con mucho talento, con mucha calidad, sí, 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 y que, sí, pues ojalá, que, este, si le den ese, ese lustre, y que si le den, esa, esa validez, que va a tener, ese campeonato nacional, de parejas, en el consejo mundial, y que no solo se exponga, cada tres meses, cada cuatro meses, sino que, una vez al mes, estaría bien, dependiendo la rivalidad, que tengan en ese momento, las luchadoras, sí, que, que inclusive, lo comentas bien, que se haga una verdadera rivalidad, porque, pues a veces, se ponen a, hay promociones, incluso, no solamente, el consejo mundial, que se ponen un luchador, contra un luchador, sin una rivalidad, solamente, porque están así, porque no había otra forma, de colocarlos, en el, en la cartelera, y es la única manera, de ponerlos, y ahí van los dos, que se den, pero, pues no hay una, una rivalidad, no hay algo bien trabajado, para que, pues, la, la lucha, sea interesante, pues obviamente, todos sabemos, que, que la lucha, no solamente, en el ring, sino, una historia, algo, algo que te cuente, que te atrapes, para que lo que tú veas, en el ring, sea algo, este, pues que, que, que te llame la atención, por así decirlo, y que es algo creíble, que sean en verdad, si van a poner de parejas, alguien que, que busquen más o menos, que sean parejas, que hayan luchado, no, que a lo mejor, en el, en el, este, campeonato nacional, de parejas, había parejas, que nunca debías visto, por ejemplo, Atlantis y Flyer, que son los campeones, que no, que no estaban, este, lo Chávez, a lo mejor sí, pero ponen a lo mejor, a parejas, que no tienen nada que ver, así, así, como que se les ocurre, o no saben, cómo poner a los luchadores, y van de parejas, por campeonato, y a veces, esa, esa manera, de que los juntan, y se ve en el ring, a veces, en el desempeño, de la lucha, porque no hay una conexión, entre ellos, para acoplarse bien, a sus movimientos, y se ve eso en el ring, esperemos, con el equipo mundial, en cuanto a los campeonatos, y los torneos, los daba de una mejor manera, quisieron hacer un aniversario, con puros campeonatos, y creo que es un buen punto, de partida, para darle más luces, a campeonatos, que a veces, ni siquiera estaban expuestos, pero pues, esperemos, cómo pase, cómo transcurre el tiempo, y si no solamente, quedó en una noche, de campeones, y que ahí murió, esperemos, sí, que no, ojalá nadie le sigan exponiendo, más, y pues, como dicen, están pendientes, ya regresó Bandido, incluso este viernes, como tú dices, ya salió la cartelera de hoy, ya va Bandido, el viernes con Místico, contra Negro Casas, y Gran Guerrero, ojalá ya pronto, le den esa oportunidad, que dijeron, contra Volador, también ya regresa, la princesa Suhey, ya regresa Lluvia, y pues tienen la oportunidad, respectivamente, a su campeonato. Así es, ojalá respeten, lo que ya se tenía pensado, y que armen un poquito, de mejor manera, la cartelera, o a los luchadores, para que se acomoden bien, se acoplen, y pues la lucha, sea más llamativa, porque inclusive, como seguidor, a veces estás viendo la lucha, pero si ves que no hay una conexión, entre los luchadores, simplemente, pues la ves, por apoyar, pero no es lo que realmente, busca uno, como aficionado. Sí, 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 o sea, que pongan carteles atractivos, que en verdad, tú quieras pagar esos 600 pesos, por las cinco luchas, que van a ser del mes de octubre, que te llame la atención, por ejemplo, porque seamos honestos, y luego, la arena que conoce, llenaba, en viernes, metiendo cada ocho días, a los hermanos Chávez, a Euphoria, a los Dinamita, porque la gente, lo que quería, ya ver otras cosas, se vio el cambio, cuando Sofía Alonso, tomó, por unos cuantos meses, la arrenda del Consejo Mundial, que llegó, llegó primero Ray Fénix, luego ya llegó Penta, llegó Leapark, o sea, se vieron los cambios que hubo, y la arena se llenaba, ¿por qué? Porque ya quería ver la gente, un cibernético último guerrero, quería ver, unos, este, Lucha Brother, contra los Chávez, o contra otros, o sea, salir de lo común, un carístico, contra cibernético, contra el zorro, contra el plan que llegó, por eso se empezó a llenar la arena, otra vez, y fue un buen momento, porque era decir, no solamente vemos algo diferente, sino se está abriendo la puerta a luchadores independientes, porque no eran de AAA, ni de otra empresa, eran independientes, y se hacen ese tipo de combinaciones, o luchadores, que bueno, que obviamente es la empresa, la otra más grande, porque es AAA, y es decir, si estos están en AAA, como era Pentagón, como era Fénix, como era Leapark, que tienen algunas funciones con AAA, y estar alternando AAA, y Consejo Mundial, era algo bueno, porque los podías ver, si son tus luchadores favoritos, porque, y la verdad son muy buenos, lo ves, por todos lados, pero aparte, podías ver otros, otros luchadores, incursionar en la Arena México, inclusive, no se tenía pensado, ni nos imaginábamos, que podía pasar eso, porque, siempre sabemos, quienes estamos en la lucha, sabemos que obviamente, ya que, un CELA, AAA, y Consejo Mundial, y que el trabajar juntos, obviamente, es muy difícil, que se ve, y cuando Sofía Alonso entró, creo que era una, una, era un acierto, pero pues surgieron, otros cambios, si, incluso ese año fue, fue diferente, porque, porque, tanto en el aniversario, como en la triple manía, lucharon ambos, L.A. Park luchó en los dos, King, Rey, Phoenix, Penta, o sea, hubo luchadores que estalarizaron, los dos, o estuvieron en los dos, magnas funciones, grandes, ese año fue genial, pero pues si, desafortunadamente, pues, toman otras personas las riendas, y eso, y regresan a, a lo mismo, pero si se dieron cuenta, que en ese tiempo, que Sofía Alonso tomó la arena, se, se llenó, o sea, eh, la arena ya no se llenaba, ya estaba luego a la mitad, tres cuartos, pero en cuanto ella tomó, la rienda, Sofía Alonso, la arena México, otra vez empezó a llenar, simplemente el primer viernes, con la llegada de, de King Phoenix, fue, fue algo espectacular, porque la gente decía, estaba en triple A, como va a llegar ahorita, a King Phoenix, siendo el megacampeón de triple A, y así llegó, eso, y pues obviamente, la arena México, pues la gente va a los viernes, porque es un lugar de tradición, van muchos turistas, porque la, que el Consejo tiene convenios, con muchas, con muchas empresas, o, o con sus patrocinadores, obviamente va gente, de ellos, pero pues, sí, falta ese, ese toque diferente, que tenía en ese tiempo, con, con Sofía Alonso, la verdad, en temas competitivos, sonaba, también, de una forma, muy atractiva, porque, decía, hay luchadores, en el Consejo Mundial, muy buenos, y BF en triple A, muy buenos, y iba a subir la calidad de lucha, en las dos empresas, cada empresa iba a soltar, lo mejor de sí, por llamar la atención, del público, sí, por no quedarse atrás, ninguna de las dos empresas, eso es bueno, porque empiezan a competir, y ofrecen un producto diferente, y llamativo para ti, para que tú, tú escojas cuál, y al final del día, los que ganamos, somos nosotros, sí, inclusive, con Sofía Alonso, se puede haber llegado, un triple A, contra el contexto, sí, ¿por qué? porque, Sofía Alonso tenía otras ideas, tenía otro pensar, y como han dicho, siempre triple A es la que está abierta, tanto Conan, como Dorian, son los que siempre han dicho nosotros, si nos gustaría, que se diera esa lucha otra vez, y ya fuera, en plaza del Consejo, o en plaza de nosotros, pero pues, se podría dar, y sería llamativo, y créeme que sí, las dos empresas tienen buenos elementos, las dos empresas podrían salir ganando, porque, un viernes se podría presentar, elementos de triple A, contra el Consejo, y a los 15 días, o 8 días, se pueden presentar, en cualquier función, que tenga triple A, ya sea, bueno, aquí el Juan de la Barrera, como lo han hecho, o en una triple manía, en cualquier estado de la República, inclusive buscar otro lugar más grande, ¿por qué no? ¿Para qué cerrarse en la arena México? ¿Buscar un lugar más grande? ¿Se puede volver a un estadio? ¿Se puede? Con un buen cartel, claro. Y creo que, es muy parecida, en las ideas con Dorian, son muy visionarios, dejan un poco atrás, lo de que, sí es lo clásico, sí es lo que tenemos aquí, pero, ellos dos están abiertos, a las posibilidades, y creo que eran las dos personas únicas, para poder hacer un evento así, Dorian y Sofía Alonso, y seguramente, las personas que están atrás de, de, de Dorian, en este caso, el profesor Conan, pues sabemos que también tiene visión logística, y, el Consejo, pues, en ese tiempo, igual había, a lo mejor gente en programación, que le daba mejor rivalidades, a los del Consejo, porque incluso, pudo haber salido, o, y quedarse nada más, este, pues de programación, pero como que también hubo muchos cambios, al interior, no nada más fue ella, porque hay unos carteles, que siguen pareciendo, o lo mismo, o, le hacen una cierta variación, o, hacen los relevos increíbles, que últimamente, sí, o sea, el Consejo se tiene, se tiene que renovar, o sea, hay, hay luchadores, y según ellos, los tienen, los invitados, que dicen, nosotros queremos regresar, ahí está un hijo del santo, o sea, sería llamativo ver a un hijo del santo, presentar ahí en la arena de México, a su hijo, al santo, y un, pues ya ves que incluso, con Blue Demon Jr., también, al parecer, Blue Demon Jr. está, no sé si, vetado, o hay una complicación, entre el Consejo y él, sí, sí, pues sí, en el homenaje a dos leyendas, que se le hizo, este, pues presentaron al actor, que la hizo en la serie de Blue Demon, o sea, en lugar de llevar a Blue Demon Jr., ya ves que, en el homenaje a dos leyendas, del año pasado, fue a, fue a Blue Demon, y pues llevaron al actor, que, que lo interpretó en la, en la serie, o sea, nada que ver, en lugar de llevar a Blue Demon Jr., respeto, presentar a alguien, pues que no es tal cual la persona, pero pues, el Consejo, últimamente, se ha manejado de, de esa manera, esperemos, pues cambie por el bien, de ellos, es por el bien de todos, todos salimos ganando. Y es como este año, por ejemplo, el homenaje a dos leyendas, se quedó la entrega, que habría pasado, si se habría presentado, no la guerra, Triple A dijo, o sea, por nosotros no hay problema, y al final, en un semele informa, Julio César Rivera, dijo, no, pues el Consejo también está abierto, pero, creo la gran intriga, ¿no? ¿Qué habría pasado, ese, ese día, ese viernes, si se presentaría la hiedra, ¿no? Porque, Sangre Chicana lo dijo, yo quiero a la hiedra, yo quiero a mis hijos, a Lady Chicana, a Sangre Chicana, a Junior, a Lluvia, o sea, pero aquí, el morbo, la gran pregunta era, ¿iba estar hiedra? Sí, porque todos los hijos estaban listos, faltaba la hiedra. Sí, 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 iba a ser una aparición, Sí, o sea, era, era lo novedoso. Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Consejo... había escuchado algunas entrevistas que le hacían a la hiedra, y decía que, pues, si no trabajaba, iba a estar lista, solamente, pues, esperaba, que hubiera por las dos partes un convenio. Sí, porque posiblemente era una respuesta, pues, algo democrático, o algo para salir del asunto, porque, digamos, sabemos cómo es el Consejo de Cerrado, cuando falleció el Villano Tercero, y lo inducieron al Salón de la Fama, estuvieron sus dos hijos, y por parte de AAA no hubo ningún problema, se presentó el Villano Tercero, y el hijo del Villano Tercero, que está en el Consejo, se presentaron los dos, y no hubo ningún problema, pero aquí el del problema es el Consejo, que luego es un poco cerrado, digo, y sí, sí se notó la gran diferencia cuando llegó Sofía Alonso. Sí, pues, esperemos, cambia su mentalidad, por el bien de todos nosotros, como ellos, como empresas, nosotros, como aficionados, tienen un buen talento, tienen a muchos, en su roster, pero a veces, por ese tipo de cosas, no se le da una continuidad, inclusive, los luchadores, no pueden luchar, más que, por así decirlo, en triplicidad, en otras promociones, porque, no pueden hacerlo, porque, están atados, por así decirlo, a la... Sí, aquí, hace un mes, cuando ya empezaron otra vez a ver funciones, Mariano López Mateos presentaba un cartel, y la gente se sorprendió, porque parecía, más o menos, de triple A contra el Consejo, porque era Joe Lider, y el Dr. Wagner Jr., contra Gran Guerrero, y Último Guerrero, y dos semanas antes, Último Guerrero, canceló ese cartel. Suele pasar, ¿no? Sí, 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 o sea, y... No, no sabemos, de ahí se se debe. Sí, no, no sabemos. Posiblemente, ya se sentía mal, desde ahí. A lo mejor, sí, como que dijo, me voy a enfermar en dos semanas, y no voy a poder estar en el evento, mejor aviso desde ahorita. Sí, no, y son, y como dices, son las políticas que tiene el Consejo, se abrió un poco, ni a trabajar con The Crash, The Crash, y aprovechó muy bien la alianza que tenía con el Consejo, ¿por qué? Porque cada 15 días se llevaba a los Dinamita Voladora a Tijuana, ¿por qué esa misma oportunidad no la aprovechó el Consejo? ¿Por qué no vimos a un... antes de que se fuera un Héctor Garza Jr. aquí, a un Meca Wolf, a un Damián, a un Bestia? Tenían convenio, Julio César lo anunció, hay una alianza con The Crash. Nunca se presentaron casi luchadores de Crash aquí en la Arena México, y sin en cambio, como te digo, The Crash, se hizo por aprovechar bien, porque se llevó un bárbaro cavernario, cada 15 días, a unos Dinamita, a un Carístico, o sea, The Crash, sí, aprovechó bien esa alianza, porque de eso se trata, pero pues el Consejo no, no quiso, no, este, no le importó esa alianza. Bueno, inclusive, no nos vamos tan lejos, el triple A trabajó aquí en el Omega, y el Consejo Mundial lo pudo haber hecho en su dominante igual. Sí, 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 o sea, ¿por qué? Porque las otras empresas sí aprovechan sus alianzas, donde están luchando luego los miércoles los Lucha Brothers, en AEW, la empresa de Cody Rhodes, el año pasado, todos los que no trajeron por parte de esa empresa, ¿por qué? Porque es alianza, y lo veíamos desde que tenían, este, alianza con la TNA, ahora Impact, un Jeff Hardy, este, un Avis, Javi Garrett, este, Bobby Lashley, o sea, traían, traían estrellas. Y es que, si tú tienes una promotora, tú eres un empresario de lucha libre, y que armas de una alianza, tienes que sacar lo mejor posible de esa alianza, tienes que buscar la manera de crear el talento, y llevar tu talento, para que el producto sea más llamativo, para que las luchas sean, vamos a llamarlo entre comillas, entretenidas, pero que la gente vea algo diferente, en cada cartelera, en cada función, que se armen rivalidad, que ninguno no se imaginaba, pero por, como tú dices, el consejo tiene alianza con Rino Conor, con una empresa japonesa, y no aprovecha ese tipo de cuestiones, inclusive. cada cuánto traen los luchadores, o sea, no los trae, como te digo, el que salió ganando en esa alianza con The Clash, y el consejo fue The Clash, cada 15 días que hacían sus funciones, se llevaba a muchos luchadores a Tijuana, ¿por qué no hacer lo mismo el consejo? ¿por qué no trajo a un MecaGolf, a un Bestia 666, ¿por qué no trajo a un Héctor Garza Jr., cuando estaban en The Clash, a sus elementos? Pues sí, siento que a veces, como que no les gusta, vamos a ponerle entre comillas, el estilo de, que a lo mejor otras empresas, pues ya ves que incluso, pues ya, ya hay protección en el consejo mundial, ya no se puede aventar monedas en el ring, han cambiado mucho, mucho las reglas, pero, pues sí, en cuanto al talento, sí, sí ha perdido un poco el consejo en, en el talento, The Clash ha tratado de hacer, creo yo, un poco mejor las cosas, en cuanto a traer, eh, luchadores de otro, de otro país, vamos a llamarlo así, inclusive, si hubiera una alianza entre The Clash y el consejo mundial, The Clash haría lo, lo mejor posible, por dar un mejor cartel, como tú dices. Sí, ¿por qué? Porque, Triple A está viendo nada más que un luchador independiente, está sobresaliendo y se lo llevan, ¿qué pasó con un Mr. Iguana? ¿De dónde salió Pagano? Lady Maravilla, Keira, Ares, o sea, son luchadores que, los ven en Arena López Mateos, Arena Localpan, y ven que tienen potencial, y que ya llevan varios años, se los llevan. O sea, unos traumas, unos traumas se salían bien, por ejemplo, en el consejo mundial, luchan a ras de lona, tienen toda la escuela de su padre, el negro navarro. Se me ha hecho muy raro nunca ver a los traumas, tal cual en el consejo, en la fila. Sí, o sea, porque ellos tienen la escuela clásica. Sí, pueden dar buenos encuentros con hechicero, con templario, volador. Sí, con mefisto, con virus. Inclusive carístico y místico, no les pide nada a los traumas. No, no, no. ¿No? ¿Y dónde se han forjado, dónde se han hecho? 100% independientes, en Arena Localpan. A lo mejor se han acercado a ellos, y ellos le han dicho que mejor, ¿no? Pues a lo mejor. Pero sí, ellos quedarían bien, por ejemplo, si quieren así luchadores clásicos, que no sean tan aéreos, avisan los traumas. Escuela 100% de su padre, saben, y aviar, saben bien. Y a lo mejor vemos allá al Guillermo, que está recién salido de AAA. Pues, él según comentó que se quiere estar uno o dos años, este, como independiente, y solamente con unas dos o tres fechas al año con AAA, porque incluso dijo que no le quitaron el campeonato que tiene con Lidy y Moravilla, va a ser como Pentagón y Fénix y Omega, que si se presentan en otros lugares, se cambian el nombre. Ya es Penta, el 0M, y Kim Fénix. Él dijo igual que puede presentarse, pero, este, solamente es por fechas con AAA, igual que Wagner, que lo vimos, que ahorita es el que está rezando, está, básicamente presentándose en todas las arenas, Naucal, Pan DTU, López Mateos, Wagner, él lo dijo, o sea, ninguna empresa se acercó a mí para decirme, tienes para comer en esta pandemia, yo no tengo por qué, este, firmar contrato de exclusividad con las empresas, y está bien, porque al final del día, la materia prima es el luchador, y se presentan en todas las empresas que ellos quisieran, salen ganando los promotores, ¿por qué? Porque las arenas se llenarían, y salen ganando. Sí, y el luchador igual sale ganando, porque, compite contra otros luchadores, y tiene más oportunidades de, de trabajo, en una empresa, y como independiente, demostrando la calidad, y lo que puede hacer en el ring, si a un luchador es bueno, no le va a hacer falta, trabajo, y lo vemos, obviamente, ya es un icono, ya es muy grande, vemos a un Alia Park, Sí, 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 no, y salió de lo, sí, como él dice, quien me quiera en su empresa, que me paguen, saben que yo les lleno su gallinero, y sí, tú ves programado un viernes, a lo mejor a un Alia Park, y a lo mejor un Wagner, y se llena la arena, ¿por qué? porque es ver otra vez de nuevo, esa rivalidad, este, de la arena México, ver otra vez de nuevo, cómo se enfrentaba, al galeno del mal, contra Alia Park, ahí en la arena México, y se llena, es más, ahorita, a pesar de que Wagner, tiene cabellera, si se hiciera un máscara, contra cabellera, en la arena México, es diferente, tiene otro misticismo, que si lo hace, tú pleado, se hiciera otra arena, o sea, el simplemente hecho de decir, Alia Park, contra Wagner, cabellera, contra máscara, en la arena México, sí se llena, sí, tienen, tienen, tienen todo para hacerlo, o sea, son misticadores, de gran trayectoria, es una rivalidad, a pesar de que Wagner, no tiene la, la máster como tal, no se va a perder, ese esenso, no, 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 con tal de haber acabado, a sus ponentes, no, ni capaz de dudar todo, sí, no, y lo vimos, cuando estuvo Sofía Alonso, los programó, dos o tres, este, viernes, y se, y se llenó la arena, porque se presentó otra vez Wagner, y L.A. Park después de, de cierto tiempo, de hecho, la última vez que estuvo L.A. Park, fue la despedida de, de Liger, y hasta él le broma decía, no, pues fue la despedida de cuatro, de mis tres hijos, y de Liger, ¿por qué? porque pues no creo que me vuelvan a llamar, y efectivamente, las riendas las toman otras personas, y ya, este, ya no llaman a Sofía, a este L.A. Park. Ya que estamos hablando de L.A. Park, ¿crees que se dé ya por fin el L.A. Park Rus? Sí, a lo mejor, yo siento que, el consejo tiene que hacer una buena lucha, para L.A. haberse forzado, y darlo, porque este año, ¿por qué no lo hizo L.A.? Desde un principio no anunció, L.A. anunció su, su lucha estelar, que era, Chessman contra Pagano, y las, otras cuatro máscaras, dependiendo que iban a estar en juego, que era la de Day The Clown, este, Místices Jr., ellos que iban a estar, este, luchando antes de Triple Manía, y la pareja que, la parca negra, la pareja que perdieras, iban a enfrentar máscara contra máscara, yo creo que tendría que hacer un buen cartel, el consejo, y Triple A se debería corralar, y solamente sería esa lucha, pero yo, en lo personal, esa lucha me gustaría verla más en Arena México, que en Triple A, la de Rush contra L.A. Park. Sí, tienen la esencia de, de, de la Arena México, esa lucha. Sí, porque, sí, al final del día, aparte, ahí nació la rivalidad, o sea, y ver otra vez una Arena México llena, apoyando a Rush, y a L.A. Park, siento que sería, a mí, a mi persona me gustaría verla más, que en la Arena Ciudad de México, en una Triple Manía. Sí, que puede ser de cualquier evento, pero, sí, creo que, igual, me quedo con la idea, de que pudo haber sido en el Consejo Mundial, y que no sé por qué tampoco se hizo. Sí, no, pues a lo mejor, no, no, pues no llegaron a los presupuestos, no, hay mil cosas, o sea, si lo hubieran hecho, se, ya se, digo, si pudieron hacer, en su momento, un último guerrero contra Atlantis, que fue de las más recientes, buenas, pues pudieron haber hecho un L.A. Park en Rush. Sí, iba a ser un evento, iba a estar vendido completamente. Sí, sí, o sea, iba a estar, iba a estar muy, muy, muy bueno ese de L.A. Park contra Rush en la Arena México. En Triple A, como que siento que ya, ya no, ya se los juntaron, a lo mejor, los tengan programados, a lo mejor, para la, la Triple Manía 30, a lo mejor, que los tengan unidos de aquí, ahorita, la 28, para el otro año, hacen otra rivalidad, hacia el vapor, y ya para el 30, quieran hacer ya una traición de L.A. Park con Rush, y llegan a 30 a jugárselo, así es que siguen los dos en Triple A. Lo que siento es que Triple A, como que, no lo quiso hacer de golpe, aventar el evento, sino que quiso hacer una, una historia de ellos juntos, y después, se desinteresaron. La traición. Pues sí, pues sí. Este, ya para finalizar, te quería, agradecer, la oportunidad de, mucho tiempo, para estar en esta, en esta entrevista, que, parecía que ya nomás, iba a ser por unos minutos, pero fue una gran plática, muchas gracias. No, ¿de qué? No, ¿de qué? Gracias a ti, ojalá, como te digo, esto se siga expandiendo, y mucha gente siga, pues siga apoyándote. Sí, una disculpa por las trabas, y todo ese tipo de, de cosas, pero pues igual, ya no estaba ese de nuestras manos, la, las conexiones a, a internet. Sí, 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 así pasa luego con las compañías, pero no, ningún problema, aquí estamos, como te digo, ojalá, este, esto siga creciendo, y más gente siga apoyando a la lucha libre, en lugar de denigrarla, sino, apoyar al deporte, no, no ponerle el pelo a los compañeros periodistas, no les sorceo, no criticarlo, sino, seguir apoyándola. Ok, pues, mucho gusto, pues, igualmente. Gracias, pues, esperamos otra, tener otra oportunidad para, para otra entrevista. con gusto, aquí estamos. Ya la, la iremos agendando, pues, muchas gracias, hasta luego.